Hola, mi nombre es Chiara Suito del curso cuarto B y hoy día le hablaré de la salida a TVN. Vamos con la nota. Tengo un muy buen botellín. Te invito a el fresco. Y el que acaba de la casa, pero lo pueden poner en el botellín. Es que lo que ha ayudado a todos los años, el botón está muy increíble. Es que vengo para acá para el canal de ustedes y me acepto bien. Y que yo tengo aquí. Por eso, muy cohesito. Todo lo que está pasando en el estudio está saliendo en las casas. Está conduciendo Mauricio Bustamante y Andrea Aristegui. También habló de este tema el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Revisemos esas declaraciones. ¿Cómo te pareció la visita a TVN? Me pareció una visita donde pudimos aprender harto y también muy divertida. Porque vimos lo que nosotros no podemos ver a través de la pantalla. Vimos el detrás de cámaras y fue muy emocionante y muy lindo. Me pareció genial porque conocí a Famosos, conocí al maratón, a las noticias. Fue genial. Me gustó porque vimos cosas que no vemos en la tele. Por ejemplo, vimos lo que pasaba después que terminaba el programa. Me gustó. Muchas gracias. Esta fue la ruta de hoy a la salida de TVN. Espero que le haya gustado.